¡Muy buenos días! 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 ...de tu privacidad. Es innecesario, pero bueno, toca, es parte del trabajo. ¿Y lo que más agradeces de tu vida? Mismo, es lo que le doy gracias a Dios todos los días de mi vida, que haya llegado ese hombre a mi vida. ¿El que tengo que ser? Ese es el hombre de mi vida, por eso pierdo la cabeza una y mil veces. Mira, yo no me niego a la posibilidad de ser feliz, entonces, pues bueno, he conocido mucha gente en mi vida. No me arrepiento de nada, ni de ninguna relación que haya fallado, porque considero que de todo aprendí y todo te va perfeccionando para cuando llegue ese hombre con el que, pues, pretendo dar el paso al altar. Desde hace un tiempo para acá, mi vida ha dado un giro bastante chévere, sacrificado, porque por el medio en el que estoy, pero he dado pasos bastante firmes en mi relación con Dios. Con Dios, eso sí. Entonces, pues eso ha cambiado completamente la perspectiva de mi vida. O sea, igual sigo siendo una persona normal, voy a reuniones y de repente, ¿no? Pero el compartir con mis amigas ese tipo de cosas, con mi familia, con mi hijo, me llena muchísimo. Entonces, yo creo que ahora eso es lo que a mí me da muchísima felicidad también. ¿Cómo y por qué se dio ese acercamiento tan maravilloso a Dios? Mira, lamentablemente los seres humanos funcionamos a los golpes y a las patadas. Así que eso tenemos que reconocerlo. Entonces, cuando uno está bien, uno se olvida de Dios. Es como que, ah, no, todo me va bien, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero yo tuve un momento bastante duro en mi vida hace algunos años atrás. Y fue ahí cuando alguien me habló, una amiga que quiero muchísimo, y me dijo, oye, mira, te invito a un encuentro. Mira, yo llevé hasta traje de baño, porque yo dije, me van a llevar a la piscina, porque me dijo, no, es lindo, la vas a pasar increíble. Yo llevé ropa para entrenar, llevé traje de baño, la toalla, el bronceador, todo, y me encontré cara a cara con Dios, literalmente. Entonces, no usé nada de eso, obviamente, ¿no? Pero desde ahí, mira, mi vida cambió por completo. Y me siento muy bien, estoy en paz, tranquila, y yo creo que eso se refleja. Gracias por la entrevista, por la oportunidad, gracias también a los chicos del club, porque no siempre puedo estar ahí como ustedes, porque estamos un poquito lejos, pero un gustazo, pues, abrirles las puertas de mi corazón, de mi intimidad a ustedes. Así que les mando un beso enorme, y espero que pronto también vengan para acá, para, vamos con todo. Gracias. ¡Aplausos! Vamos a ver qué tenemos el día de hoy, nuestro querido gordito nos va a preparar. ¡Arebatau, taut, taut, taut! ¡Arebatau, taut, taut, taut! ¡Basta! ¡Ya! ¡Adiós a la cocina! ¡Manas y caballeros, hoy vamos a hacer uno de los clásicos de mamá! ¡Qué rico! ¡Eso clásicos de mamá! ¡Eso clásicos de mamá, que ojalá salgan como los de mamá, porque nadie! Pues ahí dice la receta de la abuela, ¿verdad? Pues, pues, mientras tanto, DJ Live le va a poner todo el sabor. ¡Eso! 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 ¡Vamos! A ver cómo bailan en el taxi las chicas, a ver, vamos a hacerle cuenta que estamos en el fin de semana en el party, a ver. ¡Vamos a ver! ¿Hace cuánto tiempo? No me deprima desde martes, por favor. ¡Que no hace cuenta que siempre! ¡Tu sueño, tu sueño! ¡Yo sueño! ¡Uy! ¡Y así tengo party, déjeme decirle! ¡Felizmente, claro! ¡El joven todavía! ¡Lo bueno es que también viene la cara a su lado! A ver la coreografía, ¿cómo es la coreografía de este? ¡Va! ¡Demasiado! ¡Las no sabemos, pero de neumón! ¡Iquieta, iquieta! ¡Ya! ¡Buenísima DJ Live! ¡Uuuh! ¡Muy bien, señoras y señores! Ahora sí, vamos a ir con esa receta que es una carne apanada al estilo de mamá con puré y choclo frito. ¡Qué rico! ¡Delicioso! ¡Qué rico! Entonces paso uno para hacer el choclo frito es lo siguiente. Voy a poner aquí unos trocitos de cebolla blanca. Porque eso es lo que le va a entregar sabor. Un poquito de sal, ¿verdad? Para sacar todo el sabor. ¡Pensá que eran palmitos! Yo dije una receta nueva del gordo. No, blanca no. La verdad no. Miren nada más. Mientras tanto vamos a ir comentando de Adriana Sánchez la bomba. ¿Les parece? Comenten. Gracias. ¡Mira, maravilla! Sabrá que ahí faltaba algo muy importante porque el tiempo ya nos gustaba que, por ejemplo, ella decía que no es muy buena la cocina. No, es muy buena. No, para nada. Yo la veo bien buena, la verdad. No sé cómo cocine, pero la veo muy buena. Pero una vez vino acá y le fue bastante bien. Yo creo que con la ayuda del gordito. Con la ayuda del gordo, cualquiera, amiga. Ahí nos salva él a todas. Muy bien. Pero Adriana dijo que ella no... Y que el hijo siempre le dice, mami, por favor, ya no más lechuga, ya no más lechuga, porque ella todo lo que le daba con lechuga, con lechuga, con lechuga, con lechuga. Lechuga incorporada. No es muy buena con los quehaceres de la casa, ¿no? Pero que gracias a Dios vive con la mamá y que la mamá sabe. ¿No sabe qué? Entonces, que la ayuda del gordo. Yo creo que como que eso es ya normal. O sea, ahora sería como preguntar qué mujer es muy buena para la cocina, ¿no? Porque a la gran mayoría no nos gusta mucho cocinar. A la gente nos toca meternos en la cocina. Pues capaz será un arroz con atún, arroz con huevo, arroz con salchichas. Choclo frito. Choclo frito. Lo que está cocinando el gordito, por ejemplo. Son los clásicos de mamá, por ejemplo. Sí, cocina como camina. Está muy bien. No, ya no. Bueno, también dijo que cree mucho en el amor, ¿no? Y que ella sí está esperando a su príncipe azul para casarse, que sueña con entrar al altar. Yo creo que por eso ella ha superado muchas cosas, ¿no? Ella tuvo una relación súper tormentosa, también pasó por muchas cosas. Ella ha superado bastante. Yo creo que también el amor al hijo le ha ayudado, obviamente. Y se ve que es una persona súper querida por el pueblo. Eso me gusta. Se ve sencilla, amiga. Pero ojo, yo la sentí muy sencilla. Pero a pesar de todo lo que se la quiere, de todo el cariño que tiene del público, cuando le pregunté si ella cambiaría algo de su vida, dijo que la exposición. Que realmente sí está un poco agobiada y agotada con tener que vivir con el día a día, con todo estar pendiente de ella, que no puede hacer nada, que tenga que cuidarse si salió bien, si no sale bien. Que le encantaría poder salir sin maquillarse y sin tanta preocupación de su imagen. Es que bueno, eso yo creo que sí llega a pasar a la gran mayoría también, ¿no? Menos mal vivimos en quito, ¿no? Sí, amiga, en quito es totalmente diferente. En quito definitivamente es maravilloso y ahora sí gordito. Muy bien. Seguimos con la receta, seguimos con la receta. Entonces, esto está en mantequita vegetal con las cebollitas que le van a dar el sabor y dejamos al choclito que se vaya friendo lentamente. Choclo frito, ¿qué mejor? Oiga, gordito, perdón, pero el choclo nos suelta como agüita. Le puedes soltar un poquito de agua, hay que tratar de escurrirle lo más que se pueda, pero ahí frito va a ver cómo queda. Muy bien, la carne la he salpimentado en estos momentos. Tengo por aquí un poquito de huevo batido. Gracias, dale flaca, gracias. Lo que pasa es que como ya dijeron que hay mujeres que no cocinan la placa, siquiera se está aquí cocinando bien. Una pregunta, a ver, retomando este tema, Alejita, ¿cuál es el plato que más le sale? No importa, sea cual sea. No, en realidad sí me queda muy bien el ceviche, pero ojo, el ceviche de pescado, me queda muy bien. ¿Invitará? A mí no cuando quiero lo hacemos aquí. ¿Cuál es la especialidad de la placa? A mí me queda súper bien la salchicha y la salchicha de papa. Aparte de pinchar globos en el estudio. Salchicha y puré de papa. Ese es el plato que más le gusta hacer. El otro es que es lo más sencillo. Ya, muy bien, Karis. A mí también, el ceviche de pescado y los pristiños. ¡Ah, venga! Toda mi familia ama mis pristiños, ¿eh? Entonces, yo creo que sí deben ser medios buenos. Eso, muy bien. A mí ya tenemos que hacer todo eso aquí un día. Tendrá la bondad de hacer, digo yo, ¿no? Es una invitada el día que nos haga pristiños, a ver qué tal. Sí, ¿no? Ahora que yo le he tenido un gusto, señores y señores, yo preparo los pristiños que son buenísimos. Unos pristiños. Unos pristiños. Y ahí también le puedo hacer la empanadita de queso. A la calle, grámenle. Miren lo que estoy haciendo aquí. Es importante también decirles a las doceas lo que estamos haciendo. A ver, sí, sí. Vaya gordito, víselo. Muy bien, la carne está salpimentada, tiene un poquitico de ajo. ¿Qué pasa, Francisco? Totalmente, señor. Tenemos aquí gente desinfectante a la entrada del estudio. Gordito, pero a ver, ¿por qué le pasa primero por harina? Es una panadura inglesa, ¿no? Es una panadura inglesa. Harina, huevo batido. Es diferente. Ya, es diferente a la francesa, a la peruana, a la costavicense, a la alemana. Me gusta eso de que vaya con quesito ahí. Me puse un poquito de parmesano, sí, al pan para que vaya con quesito. Esto está bien, ¿eh? Lindo. Bajémoslo un poquito. Bajémoslo un poquito. Sí, porque ya gustó a las compañeras. Gracias, placa, gracias. Seguí así, placa. Vea esa maravilla. Bien condimentada la carne, sal, pimienta. Se ve delicioso. Ajito. Y ahí vamos. Seguimos por el huevo. El puré tiene elementos, ingredientes básicos e infaltables para un buen puré. ¿Ok? ¿Cuáles son? Chorrito de crema de leche, leche, nuez moscada, nuez moscada y mantequilla. Sin eso el puré no es puré. No es puré. ¿Nos pueden repetir, gordito, cuáles son los ingredientes, por favor? Atención. Para la carne, simplemente pasamos la carne bien condimentada por harina, huevo batido, pan molido, como están viendo ustedes en pantalla. Y le vamos a la sartén. Flaquita ya me viendo como... Ah, me sigo la cari. La cari confío más, ¿no? La placa se me está muriendo por allá. ¿Ok? Vamos haciendo esto y voy haciendo la carne. Y regresamos más adelante a ver cómo vamos progresando. Mi placa linda, cuéntanos, no estornude. ¡Gordito! Esto huele delicioso. Bien, bien, todo Belén. Miren, ahí vamos. Bueno, gordito. Dígame. No se está acabando el agua de las papas. No importa, ya ahorita están listas para prensar. ¡Ah! ¡Qué bien, gordita! Muy grana. Ahorita vamos a prensar las papas solamente con mantequilla, crema de leche, nuez moscada y un poquito de sal en caso de ser necesario. Siempre las papas se deben cocinar con sal porque si no cocina con sal, se complica la situación. ¿Ok? Perfecto, gordito. ¿Alguna última indicación? Última indicación. Seguimos tostandote, friéndole el choclo. Vamos a hacer el puré, la carne va por buen camino y ya regresamos a ver cómo queda esto. Oigan, sabor, sabor, los clásicos de la provincia. ¡Excepto! Nos vamos con DJ Light también. Ya volvemos. Ahí está DJ Light demostrando que sabe hacerlo, sabe hacerlo muy bien. Y por supuesto nuestros socios y nuestras socias disfrutando de una mañana de martes sensacional hoy en la cocina. Nuestro querido gordito está haciendo un clásico, por supuesto, de las mamitas, de las abuelitas, de cómo en realidad disfrutamos bien. ¿Vean? Está saliendo delicioso. Hoy, por supuesto, todas las socias. ¡Eso, venga, venga! ¡Venga, venga! No, todavía no. Piki, 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 necesitamos. ¡Fristy! 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 ¡Lo que se han estado al aire! ¡Eso, gordito! ¡Yo no sé lo que le pasa! Ahí está, por supuesto Continuamos con la mejor Terapia mañanera El estudio tiene un olor delicioso De lo que está preparando el gordito Y seguimos acá con nuestras socias Y nuestros socios disfrutando el martes Bien, ok Invejamos con la mejor parándula Mañanera, parándula en la mira Y nosotros la semana pasada Estuvimos aquí de visita a los papayos No, como que la saliva no se le pasa Ahí está ¡Sapate! ¡Sapate! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Literal! ¡Es que el gordo el gordo! ¡Saltad el gordo! ¡Vale, gracias! ¡Suave nomás, violito! ¡Suave nomás! ¡Sapate! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Sapate! Bien, pues ¡Sapatea los papayagadas! Nos dieron una entrevista Vamos a ver qué es lo que nos cuenta Por ahí supe algo de sus apodos Veamos la nota ¡Sapatea! ¡Sapatea! ¡Ay, ay, ay! Seguramente todos hemos tenido algún apodo En nuestras vidas Por ejemplo, el mío, Harry Potter Pero el día de hoy conoceremos los apodos Y quiénes son los más fiesteros y malcriaditos De la banda Papaya Dada O sea, aquí ha sido el hombre de la fiesta Se le ve el más tranquilito y ha sido el alma de la fiesta Y usted no es el alma de la fiesta No Lamentablemente no Lamentablemente no O sea, usted es el alma de la fiesta el que va y zapatea Sí, sí, no, no, no sé si el alma de la fiesta pero sí zapatea Pero yo creo que el verdadero, el más malcriadito De hecho, le conocemos como el más malcriadito aquí al Carlitos O sea, sí, esto me está dando mala fama No se crea gente, en realidad yo soy bien tranquilito, soy educadito ¿Cómo? Hay mucha gente que me conoce, hay mucha gente que me conoce Aquí tenemos más testimonios, por favor, acompáñenme Y vamos aquí, estamos aquí en Crónica del Club de la Mañana Denos su testimonio Dar fe y testimonio de que el señor es un malcriadito Malcriadito o al divieso le conocen todo el mundo, créanme Así que hemos encontrado al malcriadito Usted, su testimonio, ¿es un malcriadito o no? ¿O usted es el peor de todos? Solo mírenle, nomás, sí Y bichas Está pidiendo, está suplicando, está, está, está Pero bueno chicos, qué lindo este Que la gente hable, que la gente hable, todo bien La gente que me conoce ya sabe cómo es Carlitos, este pechito Tranquilito, y si no, vaya y pregunte Vaya y pregunte Y si no, vaya y pregunte Bueno, hagámosle el capítulo 2 de Crónica del Club de la Mañana Aquí, ¿cómo es el apodo? ¿El malcriadito 2 o cómo? No, pues aquí a mi estimado le dicen el manaba El manaba, ¿por qué el manaba? Por la ñaña Crónica Club de la Mañana 2 Su testimonio sobre el manaba No, eso sí es falso El señor es manaba, pero no es de Manaví Ese es el testimonio Qué turro testimonio ya Me mataron la crónica del Club de la Mañana Esa es la hermana de ley, pues, en ese momento ¿Por qué no quiero vivir contigo? ¿Quieres matarme? Venga, ve y búscate otros amigas ¡Sátate! ¡Ese tiene toda la cara de malcriadito, Askela! ¡Eso, vamos a verlo! ¡Usted no es el corvo! Últimamente ha estado bien malcriadito ¡No, bordo, bien! ¡Ya, bordo! Pero, ¿saben qué? Yo quiero conocer también Aparte lo que ya conocí con los apodos de los muchachos Flacas, tus apodos Aparte, flacas A mí me decían Irky, me decían Jumica, me dicen El bordo, ¿qué nomás me dicen? Silvador, te dije bien Silvador, me dice huesitos O sea, yo creo que yo soy la que más apodos Pero, bordo, yo soy un topo Yo topo de que te dicen O sea, a mí todos los que así familiares y muy cercanos es Isi Mis compañeros que hablan el español y demás es Isa A ver, mi papá, pero mi papá soy su cholita Para el resto de mi familia soy Hany Aquí soy Belitas O sea, yo también he tenido por ahí Cualquier cantidad de apodos ¿El gordo o el gordo? El gordo Yo, a mí me dicen Gary ¿Vamos? Gary, claro Gary Lo que pasa es que yo me reía siempre tapándome así la boca ¿Ya? Así Entonces una amiga me dijo Tú te ríes como Gary de Bob Esponja Que baja su antena ¡Bob Esponja! ¡Sí! ¡Bob Esponja! ¡Sí! Eso es desde ahí Como Gary Y mi familia me dice Gary o Gary Popo Mi familia me dice Gary Popo Pero queda bien porque es Gary, Gary Gary con Gary queda igual, ¿no? Perfecto Muy bien, gordito Vamos contigo entonces ahorita ¿Qué nos cuenta? Aquí sigue la parándola Y vamos a hablar de uno de los más grandes de nuestro país Ricardo Williams Que ha hecho un trabajo muy especial Recordando a Plaza Césamo y Gary Y justo comentábamos que hoy 10 de noviembre Se transmitió por primera vez Plaza Césamo Obviamente en el episodio gringo Y mira, hoy vamos a conocer el trabajo que le está efectuando Relacionado con esta serie tan importante e histórica ¡Qué lindo proyecto! Lo vamos a ver Y aquí me encuentro con un grande músico ecuatoriano, cantautora Y me estaba comentando que también está trabajando, produciendo para la televisión Escribiendo libros Ricardo Williams Qué gusto tenerte aquí Este ha sido un año sumamente especial en mi carrera Porque envolví a muchísimas cosas Aquí estoy produciendo cuatro canciones para Plaza Césamo Lo cual ha sido una experiencia maravillosa ¿Para Plaza Césamo? Para Plaza Césamo vienen a fines de mes Elmo come galletas y Lola para grabarlas O sea, aquí tenemos al genio atrás de Plaza Césamo Que escribe las canciones ¿De dónde nació esta idea? ¿Cómo comenzaste a escribir estas canciones para Plaza Césamo? Se va a hacer una campaña conjuntamente con Plaza Césamo Para mí ha sido una escuela increíble Porque yo he escrito tantas cosas para niños Básicamente desde el corazón Y la poesía Pero claro, trabajar ya con productores de México Y de Plaza Césamo fue una escuela muy grande Porque hay cosas que sí, que pueden sonar muy bien poéticamente Pero que los niños no van a cachar Y la función de Plaza Césamo es la misma que yo tengo Yo me considero un comunicador Ellos se consideran comunicadores Somos educadores Tanto en lo que ellos hacen como en lo que yo hago Entonces en ese sentido ha habido una empatía muy bien en el trabajo Y ya con muchas ganas pues de conocer a estos personajes tan amados La verdad para mí es un grande Sabe escribir, componer, es un gran músico Y yo sé que tienen que escribir también para niños Exacto, ya llevo dedicándose bastante tiempo a esto Y me encanta la idea que hayan encontrado a un compatriota ecuatoriano Que se dedique a esto y para Plaza Césamo Digno de aplaudir, totalmente grande Es un artista integral Y ahora sí llegando a lo más alto Y a un nivel internacional Así es, felicitaciones para Ricardo Williams Definitivamente un grande como ustedes lo dicen Y qué hermoso, qué hermoso para Plaza Césamo Eso comentábamos nosotros acá ¿Quién no vio de niña Plaza Césamo? Así es Me encanta Imagínense, van a venir acá a Ecuador Los personajes ¿Dónde te gustaría tomar un poquito? Por favor Y siempre velando, ¿no? Como dice Ricardo A él le encanta comunicar En Plaza Césamo También lo hacen de una manera obviamente Para niños Así que en breve Que pronto nos volveremos niños todos otra vez Ojalá la lejita pueda ir acá Por favor Me encantaría estar cubriendo eso ahí Así que si se va nuestro querido Harry Potter Yo me iré con él Y si es que me toca a mí Los voy llevando a ustedes Yo me apunto Muy bien Ahora sí, gordito Cuéntenos qué es lo que ha hecho Carnelita El choclo prácticamente a punto caramelo Acá dando punto final al puré Que le tiene más líquido Un poquito más de leche Mantequilla En caso contrario No, está bien ahí mi cari Muchas gracias Dejamos al punto que a cada quien le guste Ok, la carne está lista El puré está prácticamente perfecto Rectificamos sabor ¿Uso crema de leche? Perdón, gordito Crema de leche Leche Mantequilla y no es mascada Indiscensable en un puré ¿Ya? Ya No es mascada Si es nuevo para mí No Mi crema de leche también es nuevo para mí Sí, no, eso está Esta consistencia es la que a mí me gusta Ese está perfecto Si a usted le gusta así Entonces sale así Ya Picamos la albahaca Para darle un toque distinto al puré El puré con albahaca Es algo que es de otro mundo No hay nada que hacer No podría ocurrir Esto ya al último Solo al momento de servir, por favor Solo al momento de servir Ya apagamos esto Ya Muy bien Ay, ay, ay Queremos comer ¿Quieren comer? Está delicioso Se huele delicioso Al más puro estilo de mamá Sí, ¿no? Ok Todo va con sabor, señor Con arroz Esa era mi pregunta Porque en mi tierra Mi mamá siempre nos acostumbró El arrocito con el puré y la carne Exacto El arrocito es como que no puede faltar Pero en este caso ya está arrocito Y le está purecito Está choclito Y está la carne apanada Así que ya Cuestión de costumbre Dejen en un lado el arrocito Y le tienen un carbohidrato ya Cuestión de gustos Ok Miren el puré Albahaca es eso, ¿verdad? Esto es albahaca fresca Que al puré le va de película Mira nada más, hermano ¡Bordito! Le va de película Usted, qué bonito que sirve Yo no puedo A mí, yo pongo así Pongo un masacote Vamos a hacer bien el choclito Vamos a escurrir bien el choclito De la grasa Vamos a poner la carne Y estará listo Pero mientras tanto Les invito a ver Alguien que también cocina de lujo Nos pasó la parte de aquí El gordito se activa siempre Con esta canción, ¿no? Tú te vayas ¡Está bordo! ¡Dale! Vamos a hacer la boca ¡Vamos, entonces! Esto ¡Vamos, favor! Y ya estamos en la cocina Con Los Capone Oite Y saben cocinar Oite Esa es la buena Muchachos Bienvenidos Me cuentan que van a preparar Unos burritos Toda la situación Cuéntenos, cuéntenos A los burritos Hicimos unos burritos Fantásticos Ingredientes, por favor Y a cocinar Venga, acércate mi edad Mi querido Vamos a ir Todo de primera calidad Ya saben, como siempre Carnecita La carnecita La cebolla La tomate Pastita La oreja Unos quesos especiales Que nos trajeron desde Holanda Bien Las tortillitas Las tortillitas ahí Bien Estás armando En México City Bien El frijol y la salsita Y el frijol Es una mezcla Es un taco latinoamericano Ya saben Vamos a ver cómo está esto Está preparando el refrito Cambio Cambio Cambio, cambio Señor juez Entra M16 A la cocina La carne no se deja La carne no se deja La carne no se deja Como yo le digo Que se ve el lobo ¿El lobo? Ah Vamos ahí La carne está lista Vamos entonces Ahí vigilando la carne Solamente que Que se vaya cocinando ¿Verdad Pablo? Vamos a poner los frijolitos ¿Cómo se dice? ¿Que se coza o que se cueza? Que se cueza, cueza, cueza El siguiente paso La hojita La oreja La oreja La oreja La oreja importada ¿Esto va a ir ¿De dónde? ¿Hetero? Tomélo Dijo un padre Deje de preguntarme Mire así es su receta Con esta Con esta ¿Sí? Dijo usted que es DJ De mezclar No le dicen que llega Calma DJ Sin hora Esa es la manera Listo Entonces simplemente Dejamos que se cocine Y luego Aleamos los frijoles ¿Listo? Sí, yo creo que vamos Abre de los frijoles Condimentar y ya Y el picante Y el último Claro Después viene el proceso De la tortillilla Y tal Al último Claro Belleza Entonces ya Aguantemos un ratito Falta poco Falta poco Y ahora Ahora se vienen Los tres últimos pasos Y los mejores Ya le he hecho La picante Ya como siempre Paso uno Salsa picante Salsa picante Una salsa tabasco Mexicana Ya saben Órale Órale mano Para que quede bien Chida carnal O sea No le echarás demasiado Mucho Porque después pica Órale Que pique Vienen los chiles Es como campana Pica No Vamos a echar Los frijoles Los frijoles Listo Muy bien Cocinando con los jarafones Frijoles Vamos a echarle despacito Y el último Toque licenciado Y ese sí El toque El queso Pues el soque El soquecito Le echamos la mitad Mamá Le echamos esta parte Que estamos suave ¿Qué es eso? Es una mezcla de queso Mayuela De todo Queso chévere Queso parmesano Ola Queso maná Ola 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 Listo Queso Y esto solo dejamos unos minutitos Y ya Dejamos que claro Para que se derrite un poquito el queso Y a rellenar Y a rellenar Y las tortillitas que están listas Ya pues Ya vienen para acá Así que Nos vemos en la cocina Digo en la cocina No ya estamos en la cocina Nos vemos en la mesa Para comernos burritos Muchas gracias muchachos Y ahora si a los que tenemos Vean esta maravilla El taco fantástico Burreteate varón Eso tiene Taco burro Es el full equipo Esta es la manera Listo pues muchas gracias muchachos Gracias a ti Que gustazo Aprovecho La cocina es fácil La cocina es fácil Hasta la próxima La TV es fantástica Acompáñame mi querido Pepito Venga, venga, venga Ya está listo el plato Hicimos como cuatro porciones No sé dónde están No sé dónde están No sé dónde quedaron En el segmento Los clásicos de mamá Una recomendación nada más De que me olvide Siempre el puré Al final Al momento de servir Porque como ven Tiende a oxidarse rápido La albahaca Entonces siempre Al momento de servir Vamos a poner la albahaca La carne apanada El choclo frito Ahí está Clásicos de mamá Aquí en el Club de la Mañana Bueno, yo voy a probar El choclito Ya probaron No, había como cuatro No, no Había como cuatro porciones Y no se compilla La olla del puré Ya está vacía A ver, yo necesito Probar esta carne No sé Pero bueno Mientras van probando La carnecita apanada No importa Ahí dele, dele Está delicioso Verdaderamente Delicioso Ahora sí, música DJ Porque es momento El choclito Venga DJ Light Vamos Pisa Dale Vamos a comentar Y aparece viernes Es parte Es viernes, chiquitos Y llegamos ya La parte final Esperamos que el programa Haya sido de su agradable Por supuesto La pasamos genial Duele delicioso El estudio Y fue una mañana Muy choclito Súbalo, soño Súbalo Súbalo Hasta el día de mañana Nos vemos Hasta el día de mañana Excelente día Socios y socias Hey Hasta el día de mañana